La boca buena que tiene la vida Abre los ojos, mirarse arriba Y escucha las otras cosas que tiene la vida ¡Espera! Un rato de un trabito, un rato de un gran rito Con su ser una mirada, un rato de un alcanza Un rato de un pego, un amigo buen torneo Con su ser una mirada, un rato de un gran rito López y dieron que los caballeros Seguro un tacharo un repugio De un rato de un alcanza Pero, un mundo de un club que no tiene la vida Y en el lugar de un día Eser de un trabito, primo a lei Abre los ojos, mirarse arriba Y escucha las otras cosas que tiene la vida Abre los ojos, mirarse arriba y nos va a ser la frontera y nos va a ser la frontera ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro amor será que el polvo es el azul Nuestro amor será que el polvo es el azul Nuestro amor será que el polvo es el azul Nuestro amor será que el polvo es el azul Nuestro amor será que el polvo es el azul Nuestro amor será que el polvo es el azul Nuestro amor será que el polvo es el azul ¡Gracias! 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 Gracias.